¿Quién anda ahí? Virgen Santa. Casi me mata los... ¿Qué haces de aquí? ¿Yo? Sí, hable. ¿Qué hacías con esa navaja? Entré porque vi la puerta entreabierta. Entonces oí un ruido y me asusté. Cogí lo primero que pille para defenderme. ¿Pero qué hacía aquí? ¿A qué ha venido? A interesarme por doña Teresa. Hace mucho tiempo que no sé nada de ella, desde que dejó la casa de doña Celia. Andaba yo como muy preocupada con la murga rondándome. Estoy bien, gracias. Dice que se encontró la puerta abierta. Sí, señor. Bueno, pues yo ya me marcho. Que con todo este sobresalto estoy mal y una ya no tiera. Señora, me alegro mucho de verla tan riquetería. Con Dios. Señora, se lo juro, por estas que son cruces. ¿Y cómo puedes estar tan segura? ¿Y si la tenían escondida en algún rincón que no atinaste a ver? Ellos estaban tan sorprendidos como yo. Hasta dieron vueltas por la escoba disimuladamente pensando que yo no me daba cuenta. Pero la Fabiana se estaba dando cuenta de todo. Señora, Úrsula se les ha escapado. Esto no me gusta. No me gusta perderla de vista. No me gusta no saber dónde está. Es verdad que se le ponen a una los pelos de la nuca tiesos tan solo de pensar que esa bruja puede aparecer por la puerta en cualquier momento. Pero no se apure usted, señora, que ese bicho está muy débil. No, Úrsula es lista. Sigilosa como una serpiente. Ni la ves ni la oyes. Y de repente aparece descargando toda su maldad. Parece una demonia con rabo y con cuernos. Un ánima maligna que esparce muerte y maldad. Pero en el fondo no es más que una mujer de carne y hueso, señora. Como usted, como yo. No, es mucho más que eso. Fabiana, si la tiramos por un puente, ni siquiera así acabamos con ella. Hay que extremar las precauciones. Sí, de acuerdo. Sí. Pero no cree usted que esta vez sí desaparezca para siempre. Si hubiera querido hacerle daño, ella se lo hubiera hecho. ¿Para qué escapar de la pensión de Mauro y Teresa? Podría haberse quedado allí y haberlos manipulado para acusarle a usted de mentiras, de infamia. Esa mujer es Belzembo. Su corazón solo alberga odio y venganza. No. Ella nunca se marcharía dejándolo todo así. Volverá. Cuando vuelva, lo hará con toda su ira. Hay que cambiar de estrategia. No la has encontrado, ¿verdad? El rastro de ella. Es como si la tierra se la hubiera tragado. ¿Cómo ha podido ir tan lejos? Estaba débil y enferma, no lo entiendo. Mauro, esa mujer no es de fiar. Nunca debimos confiar en ella. Sé que esta vez no nos iba a traicionar. Que nos iba a contar toda la verdad. Que nos iba a dar la información que necesitamos para atrapar a Cayetana. Mauro nos ha engañado. Otra vez nos ha manipulado como unas marionetas. Y ha vuelto a pasarlo de siempre. Tú te has fiado ciegamente de ella y al final Cayetana se irá de rositas por tu culpa. ¿Por mi culpa? Eso no es justo, Teresa. Eso no es justo. Yo no tengo siempre la culpa de todo. Yo solo quiero hacer las cosas bien. De nada valen las intenciones. Son los hechos los que tienen valor. Y Úsula no es trigo limpio, así que abandona esa línea. Mauro, deja de fiarte de ella. Nosotros debemos atrapar a Cayetana, pero sin necesidad de usar a Úsula. Teresa, la necesitamos. ¿No te das cuenta? Ella lo sabe todo sobre Cayetana. Conoce sus puntos débiles. Ella sabe cómo atacarla. Mauro, nosotros los encontraremos sin ella. Algún arista tendrá Cayetana y sabremos cuál es. Pero unos dos juntos y sin enfrentarnos. Esa arista ya la hemos encontrado, Teresa. Y se llama Úrsula Vicenta. Nunca me vas a hacer caso, ¿verdad? Doña Cayetana, ¿por qué no se ha hecho llamar? Ya le dije el otro día que necesitaba tiempo para resolver el asunto de doña Úrsula. Quiero saber cómo va la investigación, comisario. Siento no poder darle buenas noticias, pero no hay novedades al respecto. ¿No tiene ningún avance, ninguna averiguación? Me temo que no. ¿Y no se le cae la cara de vergüenza? Cayetana, por favor. No, Felipe, no. Es que no entiendo a qué viene esa falta de interés en este asunto por parte de la policía. No es falta de interés. Puede que tenga razón. A lo mejor eso lo desidia. ¿Desidia? Me está acusando de no hacer todo lo posible por encontrar a Úrsula. Le acuso de no tomárselo en serio por alguna razón que se me escapa. Se le escapa porque no hay ninguna razón. ¿Qué razón podría haber? No sé, que usted piense que soy la verdadera culpable de la muerte de Tirso, que piense que no merezco protección, que ni siquiera merezco el esclarecimiento de la verdad. Eso no es cierto. Yo a usted la trato con respeto. Y exijo que usted me trate de igual forma. Estoy haciendo todo lo que puedo. Pero esa mujer, Úrsula, es lista y escurridiza. Y de eso yo no tengo la culpa. No, no, de eso no. Pero de que Mauro y don Felipe hagan lo que buenamente les vienen ganas, sí. ¿Que yo qué? Tranquilo, Felipe. No sé a lo que se refiere usted, doña Cayetana. Pero le exijo una explicación. O pita disculpas a don Felipe. Disculpas. Don Felipe, creo que como abogado de la policía no está cumpliendo usted con su deber ante la ley. Esto es indignante. No. Lo indignante es que Mauro tuviera bajo su techo a doña Úrsula hasta hace bien poco. Que Felipe lo supiera y quien no dijera nada. ¿Lo va a negar usted, Felipe? Felipe, ha estado Úrsula escondida en esa pensión y usted lo sabía. Vamos, sea sincero o le va a mentir al comisario. Diga la verdad. Hay muertos de por medio. Piense bien lo que va a decir. Es cierto. Lo que dice Cayetana es verdad. Me ha tenido dando palos de ciego todo este tiempo. No, no es así. Apenas estuve unos minutos en la pensión y ni siquiera vi a esa mujer. Miente. ¿Dónde está ahora? Escapó. No, no le creo. ¿Dónde la tienen? Es la verdad. No sé dónde está. Eso es lo que dijo antes y era mentira. ¡Ya basta! ¡Cállense! ¡Los dos! Esta misma tarde citaré a Mauro. Y aclararemos este asunto de una vez por todas. ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¿Qué pasa? Santa Olga de Kiev, tú que has quemado con vida a tus enemigos y les has visto asfixiarse con el humo del fuego, tú que has visto cómo su piel se derretía y sus ojos se le saltaban de sus cuencas, fruto del calor de las llamas. Y también, ¿cómo has visto perder su vida? Ahogados, agonizantes y corcomidos por el dolor. Oh, Santa Olga de Kiev, a ti encomiendo mi alma y ruego me perdones todos mis pecados. San Moisés el Negro, asesino y asesinos en tu otra vida. El maligno mata hombres, te he convertido y perdonado. A ti, San Moisés el Negro. Yo te ruego, me protejas y me lleves en tu gloria. Estoy enferma. Un veneno poderoso corre por mis venas, oscureciendo mi sangre, tratando de matarme poco a poco. Yo te ruego, Santa Olga de Kiev, San Moisés el Negro, protectores en la oscuridad. Yo os ruego que no saléis el mal que esa maldita mujer me ha infrigido. Yo os ruego que me deis fuerzas para hallar la salvación. ¿Cuándo ha llegado? Hace un rato. ¿Necesita algo? ¿Se encuentra bien? Solo quiero estar a solas unos minutos. A ver si me dispensa. No puedo creer que tuviera una Úrsula encerrada en la pensada. No le falta coraje, querida amiga. No teníamos otro remedio si queríamos que Úrsula nos ayudara. Ella decía que estaba muy enferma, pero que iba a testificar contra Cayetana una vez que se hubiera recuperado. Pues al parecer solo estaba esperando para escapar. ¿Y pago nuestros desvelos? Pues está bien empleado por haberse fiado de semejante mengue. Han pecado de ingenuos, Teresa. ¿Qué pasa? Lo sé. ¿Dónde se habrá metido esa mujer? Perdón, señorita. ¿Cómo se encuentra? Pues gracias a sus hierbas y sus remedios estoy mucho más fuerte. Me alegra saberlo. ¿Y cómo sigue su amiga esa, aquella que estaba cuidando? Eso se lo tendrá que responder ella. Se marchó a la francesa sin despedirse. Mejor que mejor. Hay enemigo que huye, puente de plata. ¿Quién no? Me hubiese gustado que le hubiera hecho daño. Con Dios. Aguarde un momento. ¿Por qué sigue sospechando de Úrsula? ¿Sabe algo de ella que no me ha contado? Vamos, respóndame. Se le ve la cara que me está ocultando algo. Una señorona que se tiee por su amiga me contó enormidades de la enferma. Cayetana de la Serna. ¿Ha estado viéndose con Cayetana? Ay, señorita, que una no se pensaba que era nada malo. Sepa que la culpa me reconcome por dentro. Temo haberme, Lucío. Hablé sin miedo. Esa mujer me convenció a que le robara las llaves de su habitación. Servidora lo hizo para ayudarla, se lo juro por lo más sagrado. ¿Y robándome pensaba hacerlo? Es que también me dijo Doña Cayetana que era la única manera de poder alejarla de esa mala mujer. Que ella avisaría a la policía y se lo contaría todo. Y se ha creído una sola de sus mentiras. Tempil, Teresa. En mi fondo a Cayetana no le faltaba razón. Cuanto más lejos tenga Úrsula, mejor que mejor. Perdone a la valenciana, señorita. Le juro que lo he hecho de buena fea. No tema. Sé bien que Cayetana es capaz de embaucar con sus engaños a quien ella quiera. Pero siga mi consejo. Usted dirá, aléjese de estas calles y póngase a salvo. Nadie que ha hecho tratos con Cayetana ha terminado bien. Nadie que ha hecho tratos con Cayetana. No tema. Nadie que ha hecho tratos con el médico.